Música Tres Cantos quiere aportar su grano de arena a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 impulsados por Naciones Unidas. Ha presentado una serie de propósitos a medio y largo plazo, como el ahorro energético, la reducción de desigualdades, el fin de la pobreza, el fomento de la igualdad de género, la educación de calidad o conseguir unas comunidades más sostenibles. También ha iniciado un proceso de participación ciudadana para que los vecinos puedan hacer sugerencias. Hoy presentamos qué futuro queremos para Tres Cantos. Hoy presentamos, hoy empezamos a andar en planificar los objetivos que queremos como meta mucho más corta que es Tres Cantos 2030. ¿Qué ciudad queremos para las personas que van a vivir en Tres Cantos? ¿Qué ciudad queremos en la ciudad en la cual nos vamos a desarrollar, nos vamos a mover? Son unos objetivos genéricos que nos presenta Naciones Unidas, que se aprobó en el año 2015, pero que se ha hecho un trabajo específico para Tres Cantos. En los presupuestos del año 2021 ya se contemplan ejecución de muchos de estos objetivos. Los grandes proyectos que se van a realizar están centrados en cuatro áreas principalmente, que son personas, medioambiente, sostenibilidad y alianzas. Por ejemplo, respecto a las personas, se han aumentado colaboraciones con entidades del tercer sector, se han aumentado convenios, por ejemplo, con Cruz Roja. Se siguen realizando becas para tema educativo, que se siga apostando por el centro de familia e igualdad, apoyando a esas familias. Se aumenta el personal que va a atender a aquellas familias en el centro de familia. Se va a seguir apostando por un centro cultural amplio con actividades, al igual que la oferta deportiva. Por lo tanto, esos objetivos de desarrollo sostenible de las personas enfocados a ellas se van a seguir trabajando. Respecto a la sostenibilidad, por ejemplo, se va a crear ese gran plan de rehabilita Tres Cantos, donde se va a apostar por la renovación de los edificios privados, comunidades de vecinos, dándoles bonificaciones para que implanten medidas de sostenibilidad en sus edificios. Por ejemplo, también se va a apostar por un desarrollo urbano sostenible, con aquellos proyectos que tenemos en el equipo de gobierno, y se va a implantar, por ejemplo, en este aula que estamos de educación medioambiental, se van a continuar con esa sensibilización, tanto de campañas de reciclaje, concienciación, talleres medioambientales. Y por último, aquellas alianzas y seguridad, se va a seguir apostando por un sistema de seguridad en Tres Cantos amplio, con nuevas medidas, y se va a seguir aquellas alianzas y convenios con entidades, incluso nacionales o internacionales. A partir de esta exposición interactiva, jóvenes, familias, niños, pueden escribir aquellas metas concretas que piensan que son interesantes, buenas para Tres Cantos, y también hemos habilitado a través de un formulario, a través de un código QR que pueden acceder, o a través de la página de trescantos.es, pueden acceder a una encuesta, a un formulario, donde ellos pueden escribirnos qué propuestas, qué ideas, cómo ven Tres Cantos en relación con las personas, con el medioambiente, con la sostenibilidad y con la prosperidad. ¡Gracias!